En cada trazo o línea que deja el pincel va la creación. La manosegura delinea el rastro que deja el humo aromatizado del café. Es la intención que desde su obra quiere el artista dejar en el espectador que verá el cuadro cuando listo esté para ser comercializado. Igual las amapolas, las golondrinas y el diente de león que al suplido del viento volarán al cielo. Son los trazos inteligentes de Giannis y Dairon, dos jóvenes artistas graduados de la Academia de Artes Plásticas Wifredo Lam, los únicos vinculados hoy en el territorio al Fondo Cubano de Bienes Culturales para crear, promocionar y comercializar sus obras. Utilizamos materiales reciclados en su mayoría, como cristal, papel, plástico, fibra natural. Todo lo que nos sirve de la naturaleza lo cogemos y lo hacemos, lo armamos, y formamos búcaros, hacemos lámparas, hacemos cocineritos, hacemos muchas cosas. Entonces también estamos haciendo cuadros decorativos para la feria del Día de las Madres. Siempre me imaginé pintando o haciendo cerámica en mi casa, siempre me imaginé que iba a ser otro tipo de arte. Pero bueno, el arte es todo lo que se crea, seas artesano, seas artista, sea lo que sea. Y entonces, ahora mismo yo siento que estoy haciendo arte. Cuando uno entra a una escuela de artes plásticas, uno tiene siempre conocimiento de muchas cosas. Lo que uno quiere es especializarse en algo. Y yo me quise especializar en escultura, pero ya tenía dominio de alguna, o la base de varias cosas. Parejas en la vida, en el amor y en el trabajo. Ah, bien, nos hablamos bien. Siempre nos ponemos de acuerdo con la cuestión de su opinión, y ella tiene, yo tengo la mía. Así nos ponemos de acuerdo a ver qué sale de ahí. Siempre trabajamos al unísono. Él da ideas, yo aporto ideas, las cogemos, estamos creando todo el tiempo. Siempre tratamos de llevarle al cliente, que sea un producto bien elaborado, y que se sienta satisfecho con lo que se está llevando. Lo que sale de sus manos, lleva el sello de la autenticidad decorativa y utilitaria. Los pineros que se acerquen a sus creaciones no serán un mero espectador que contemple un tesoro desde el otro lado de la vitrina, porque acercarse a estas piezas será como invitación para lucirlas en casa. Ambos han crecido como artistas sintiendo su oficio en peligro de extinción. Trabajar la escultura y la cerámica para lo que se graduaron les resulta casi imposible, pero el arte se les abrió como abanico, y en la artesanía han encontrado sensaciones inigualables, como la de hacer sentir desde sus cuadros el aroma del café y la brisa a coquetear con amapolas, golondrinas y dientes de león en artículos artesanales, decorativos y utilitarios. Yulia García y Katia Álvarez, Isla Visión